Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban, sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno, amigos, di... Nos encontramos un nuevo video para el canal, parceros. El día de hoy, como pueden ver el título de este video, voy a contar cuántas veces se me barren en Dreadon Soccer 2020 online, ¿no? Voy a contar a ver con el jugador que me vaya a tocar cuántas veces se me barre, ¿no? Bueno, en este caso, como pueden ver, estoy mostrándoles aquí que activé los datos, hice una recarga de datos para no sacar excusas por el internet, que el internet es malo y cositas así, ¿no? Bueno, ya vamos a ver contra quién nos toca. Vamos a buscar el rival, a ver qué tal nos va en el partido y más que todo mirar cuántas veces se nos barre el rival contra el que nos vaya a tocar, ¿no? Ya, a ver... En pantalla estarán apareciendo cada vez que se barra, así como una, dos y cositas así, ¿no? Vamos a ver... Bueno... Empezamos bien. No se ha barrio ni una. Una, va una, va una, va una en pantalla. Ya se le estará apareciendo porque obviamente en cualquier momento voy a perder... Este... Dos... La cuenta, ¿no? Tres... Vamos a ver... Messi, muy bien. Allá para Killer... Para James, Messi... ¡Uf, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, gente! Vaya dato, vaya dato, vaya golazo de Messi. Vaya golazo. Bueno, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Vamos... A ver... Muy bien. Fabiño, Lorenzo... No sé quién era ese. James, muy bien. Van cuatro barridas, si no estoy mal, en pantalla estarán apareciendo el número exacto de barridas que van, ¿no? Ahí va... Sterling... Ahora Mbappé... Va otra ahí, van cinco... Seis barridas... Eh... Muy bien... Perdimos aquí, Kun Agüero... El Kunit Agüero e Isco, creo que es golazo. Golazo es el Gabriel, Jesús. ¡Uy! ¡Dos míos, Pina! ¡Lo tapó! O sea, ya yo estaba resignado y ya pasa esto. ¡Qué atajadón! ¡Qué atajadón de David! Saquemola, impresionante, el pase para el bicho, el bicho, el... ¡Uy! No fue falta, por Dios. ¡Juez! ¡Juez! Aquí muy bien, Jamesito. ¡Uy! Hay otra barrilla. Eh... Ahí... ¿Para quién? Killer, el killer, el killer. Para James... ¡Uy! No, 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 no. Casi... ¡Uy! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! Se salvan de unas... Está... ¡Uy! ¡Ojo! Cae otra barrita. ¡Otra! Y... Y es que no se puede jugar así. Y no es que yo sea amarillista, pero literal no se puede jugar así. ¿No? Gol, ¿no? Este sí es gol. Sí, señores. Tenía la esperanza de que ospina a la pajara, pero bueno, ahí vemos que no pasó eso. No fue lo que esperábamos. Bueno, hay otra barrita. Por Dios, otra vez ventaja. No me gusta. No me gusta nada este partido. Centro al área. ¡Uy! Minuto 45. Y se acaba el primer tiempo. Se acaba el primer tiempo después de una... Un partido un poco tenso. De parte de este jugador. Vaya, vaya, qué coincidencia, ¿no? Es mexicano. Vuelvo y digo, no sé por qué la gente en los comentarios pone palabras en mi boca que yo no he dicho. Nunca digo que todos los mexicanos juegan mal, ¿no? He dicho que algunos, la mayoría con los que yo me enfrento, juegan mal. Y lo están viendo aquí en este video. No es que yo quiera difamar a nadie, ¿vale? Pero las cosas como son. El video está ahí. Están viendo la evidencia. Yo no estoy hablando por hablar. Ahí estamos viendo la cantidad de barredoras que me está dando. Que ya perdí la cuenta cuántas van. Pero en pantalla estarán apareciendo, este, cuántas barredoras van, ¿no? Bueno. Se enoja. ¿Pero por qué te enojas? ¿Qué te hice? Vamos a mandarle ese chulito porque, ¿qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice yo para que te enojaras? Y es que, literal, muy difícil jugar un partido así. Y uno tiene que estar, uno en vez de estar pendiente de hacer un gol, está más pendiente que no le vayan a lesionar a un jugador. Y yo creo que muchos de ustedes sienten eso, ¿no? Cuando se enfrentan a un rival de esta, bueno, de esta forma de jugar. A ver si lo hacemos de aquí con Mbappé. Uy, no. Muy suave. Muy suave la pelota. Y, bueno. Bueno. Se barre, pelotero. Bueno, este no era el tema del video. Solamente era con talas barredoras que me hace este jugador. Pero, bueno. Nos está dando para hablar un poco más. Ahora ustedes pueden constatar de que, de que no soy yo el que dice que los mexicanos juegan mal. No la mayoría. Pero, como les digo. Si hay unos que opacan. Como muchos me comentaron. Mexicanos. Que son mexicanos. Comentaron en el video ese polémico. Que a muchos no les gustó. Y a otros sí. Me dijeron que ellos son mexicanos. Y que da pena que hayan esta clase de jugadores en el juego, ¿no? Claramente. Estas son palabras escritas por ustedes mismos, ¿no? Lo que estoy diciendo. Así que, bueno. La verdad, no sé ni cuántas barredoras van. Pero, creo que van más de 20, ¿no? Más de 20 barredoras. Y, bueno. En cualquier momento nos hace el gol. Saquémosla. Bueno. Ahí vamos con Leo. Vale. 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 Ush. Sácala. Sácala. Bueno. Ya se va a acabar el partido. Bueno. Ahí está el fin del partido. No sé ni por qué me da la mano. Si me estás dando pata. Como un... Bueno. En fin. En pantalla estará apareciendo la cantidad barredora que me ha hecho este jugador. Por Dios. Por Dios. Adrián. Juguemos un poco limpio. Juguemos un poco limpio. Yo a todos mis suscriptores siempre le he dicho jueguen limpio. No se pongan a tirar pelotazos. No se pongan a barreses. O sea. ¿De qué sirve jugar así si no estás disfrutando el partido? O sea. ¿Qué ganas con eso? No lo entiendo. En pocas palabras. Ya. Yo espero que unos de ustedes me entiendan lo que trato de decir. Bueno. Y como pueden ver. Han sido 19 barredoras de parte de Adrián. 19 barredoras en un partido. Bueno. Esto es poco para los que en realidad me barren en los partidos. ¿Vale? Y más sin embargo no me lesionó a nadie. Así que salimos victoriosos. ¿No? Y bueno. Empatamos el partido. Pero no nos lesionó a nadie. Aunque es lo más importante de esto. Tampoco se llevó la victoria. Así que. No hay que dejar ganar a esta clase de jugadores. Así que nada. Crash. Nos vemos. A los saludos. Bueno. Bueno. Crash. Saludos para Jimmy Algarín Ingrer. Saludos para Joan Salinas. Saludos para el PP Oficial. Y saludos para Crack. Para Zai. Del S. ¿Vale?